Hola muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal y estamos aquí con el y que la veis que ha cambiado un poquito pues justamente cuando la habíamos dejado estábamos en Como Otras Chicas que va unos pocos años después que la fiesta, bueno años no, bueno también puede ser que sean años porque ya ha crecido bastante y un poquito antes del condensador que era lo del tema de los fantasmas y demás pues nada lo de Como Otras Chicas, este episodio hay que decir que se puede hacer de varias maneras y tiene repercusiones con misiones del futuro, o sea que realmente os voy a enseñar la que hice yo por primera vez que me parece la mejor, la que más me gustó, también un poco fuerte y luego más adelante pues diré que podríamos haber hecho, que hubiera pasado para evitar esta misión que vamos a hacer y que hubiera pasado en el futuro si hacemos de una manera esta misión o la hacemos de otra manera Todas las chicas de mi clase van a ir y te prometo que no volveré tarde Malgasta saliva Jodie Es que no es justo, porque todos los demás pueden ir y yo no Me paso la semana haciendo todo lo que me pides y nunca me puedo divertir Por enésima vez no eres como los demás y hay normas Yo no pedí ser distinta, solo quiero salir un rato, hacer amigos y ser como otras chicas de mi edad Nunca serás como ellas, mejor que te acostumbres Buenas noches No sé qué hacer, grito Estaré aquí al lado Llama si me necesitas Vale, nos levantamos Vamos a intentar ahora pues hacer ruidos, un poco destrozar todo y ser un poco idiotas A ver, nunca he probado a sentarme aquí en la silla Ah, pues no, era la cama Las pintas que tiene Eli, o sea Eli, joder Entre jugar a The Last of Us y a Beyond Two Souls a la vez me hace que me cambie Las pintas que tiene ha cambiado, de unos años para otros ha cambiado de forma de ser Bueno, vamos a cambiar a Aiden, con el cual podemos también ser un poco cabrones Para ya, Jody, esto no te va a servir de nada Estás castigada, y punto Castigada, pues nada Toca la guitarra ¡Hala! A romper todo ¿Lo has terminado? ¿Te has quedado a gusto? Eso espero, porque ahora lo vas a recoger Sí, hombre Lo voy a recoger No les importa una mierda que destrocemos esta maldita habitación Si esto no funciona, habrá que pensar otra cosa Ahora, ahora, ahora lo que tenemos que hacer ¿Eh? Sí, se puso hecha una furia Pero ya está más tranquila De acuerdo Sí Hasta mañana ¿Va? ¿Ahora que deja la llamada? Lo que hacemos ahora es controlar A nuestro amiguito Lo siento mucho, Cole Me odio por hacerte esto Pero me entiendes, ¿no? Es que... Necesito salir de aquí Sí, lo sé Ya es tarde para volverse atrás ¿De nada? ¿Cómo no? Nada, Pepe Vale Ahora va a pasar una escena La cual, si la hacemos mal Se nos va todo al garete Y termina esta misión Y... No llegamos ni a la mitad De las cosas que pueden pasar Y en el futuro Repercutería... Reperc... Bah Eh... Pasaría otras cosas, ¿vale? No repercute en el futuro En cambio Si lo hacemos bien Y vamos A lo que va a pasar ahora Pues... ¡Hombre! Cole! ¿Joddy Un poco tarde para salir, ¿no? Cole me lleva a ver una lluvia de... De estrellas Por lo visto esta noche Hay un montón ¿Has visto alguna? ¿Has visto alguna? Mira, no sé si al profesor Dawkins Le parecerá bien Que te deje salir a esta hora Por favor Venga Si solo van a ser unos minutos Y... Cole está conmigo Y... Y... Yo... Yo... Nunca he visto una lluvia de estrellas De acuerdo Adelante Haré como que no te he visto ¿Qué pasa, Cole? ¿Te ha comido la lengua el gato? ¿Eh? Ahora Depende de lo que hagamos Va a pasar unas cosas u otras La podemos cagar Cole, yo creo que deberíamos irnos Buenas noches Se ha... Quedado afónico Me parece que es un... Un virus o algo así Sí Ya es... Ya es más de... Ya es más de lo que lees Sacado yo en todo el día Así que... Espero que no sea contagioso Creo que deberías guardar reposo Es más seguro para todos Si en vez de hablar Hubiéramos hecho otra opción El... El vigilante le hubiera tocado Ya sabéis que al tocarle Ya se hubiera ido toda la mierda Y nos hubieran pillado Y aquí terminaría la misión Y aquí terminaría la misión Pero pues... Vamos bien Bueno Por lo menos no hay que buscar el coche de Cole Vale Y aquí también hay otra opción Que nunca... Estaba lleno de cámaras Esa vida que hubiera pasado Hay que verse cuanto antes Y era que Cole subiera al coche Ahora sube al coche Y arranca Y nosotros podemos decidir Dónde sentarnos Si delante Atrás Tal Yo creo Y es lo que pensé La primera vez que jugué Ya que nunca he visto El lado contrario Solo he visto Cuando te pillan Y ya no puedes seguir la misión He visto que Que veía que me podían pillar Ya que como decía Lo de las cámaras Y tal Así que Ni delante Ni detrás Lo mejor es meternos aquí En el maletero Ahora puedes seguir la misión Sin que nos pillen No ha sido una fuga de película Pero me vale Vámonos Aiden Procurar a tomar la atención Yepa Por aquí Cole Haz caso Me perdonas ¿Verdad? Volveré pronto No te preocupes Estaré bien Vale Aiden Llévatela al bosque Que no se haga daño Lo que tenemos que hacer Es llevar A nuestra amiga Al bosque Bueno pues es aquí Las chicas deben de estar dentro ya Nunca ha explotado Todo esto Se supone que han montado Una fiesta Sus amigas Aquí Y pues está bien Pues no han llegado Esperaremos ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 Yo no quiero una limonada Yo no quiero una limonada La motel es mi living room La bar es mi bebé Laẩy Solo Just me and the open road Got it coming on Just me and the open road Got it coming on Open road can be cruel sometimes No place to call your own Love affair with a howling wind Gave my heart to roam Gave my heart Gave my heart ¿Puedes salvillar conmigo, guapa? No, gracias. ¿Por qué no? ¡Es para pasar el rato! Bueno, vale. Una partida. Las damos primero. Muy bien. ¿Qué estás haciendo aquí tan sola? Solo estoy... He quedado con unas amigas. Seguro que llegarán pronto. Me estás engañando, nena. Yo creo que eres muy joven para estar aquí. ¿Cuántos años tienes? Tengo casi 17. Suficiente. Joder, eres buena. ¿Tus padres saben que estás aquí? Sí. Claro, me han traído. Y volverán. Seguro que vuelven muy pronto para... Recogerme y eso. ¡Eh! ¡Sin tocar! Vamos, nena. Lo estás deseando. Vaya hostia que la ha medido, macho. ¿Quién es? ¿Dónde estás, Cedo? ¡Sal de un cabez! ¡Déjate de ver, puto cobarde! ¡No, no, no, no! ¡Esto no me gusta! ¡Vámonos, tío! ¡Es como un puto espíritu que nos entrega por nuestras pecadas! ¡Cállate ya, Frank! ¡No digas gilipolleces! ¡A la mierda, Erl! ¡Yo no quiero morir! ¡Nadie va a morir! ¡Nos vamos echando leche! ¡Dios! ¡Dios! ¡Abre esa maldita puerta! ¡No puedo! ¡Está trancada! ¡Apártate! ¡Voy a echarla abajo! ¡Ahí acabas de matar a alguien! ¡Frank! ¿Qué te pasa? ¡Dios bendito! ¡Frank, dime algo! ¡No! ¿Qué haces, tío? ¡No! ¡Frank! ¡Frank, no! ¡No, para! ¡No, no, no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No, no! ¡Oh, mierda! ¡Ah! 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 ¡Joddy! Dios mío, ¿estás bien? Por Dios, ¿qué ha pasado? Yo solo quería dar una vuelta. Ser normal por una vez. No, tranquila, Joddy. No pasa nada. No pasa nada. Pues bueno, esta es la escena que se hubiera podido perder y que repercute en unas cosas del futuro si no se hubieran pillado y no se hubiera podido hacer esta escena. Bueno, ahora vamos a Sola. Que va antes del experimento y después de la primera noche. O sea, es unos días después o puede que unos meses después de que sus padres la dejaran por primera vez aquí. Ah no, es el momento de la despedida. No sé si os acordáis que dijeron en unas semanas nos veremos. No sé cómo decirte esto, Joddy. A tu madre y a mí nos han trasladado. Tenemos que dejar la base. Queríamos que te vinieras con nosotros, pero... Bueno, todos creemos que es mejor que te quedes aquí con el profesor Dawkins. Pero vendremos a verte siempre que podamos y cuando estés mejor podrás venir a nuestra casa. ¿Vale? Bueno, creo que es lo mejor. Adiós, cielo. No sé si os acordáis que hace tiempo os dije que en la otra que nos dejaron sus padres que dijeron hasta dentro de unas semanas os dije que se podía como matar al padre e intentar ahogarte. Pues me equivoqué, no era esa escena, es esta que como se parecen muchas escenas. La madre sí que la quería, pero el padre macho son gilipollas. Ya va a estar abonados. Mira que está la sola. Ya podemos ser malas personas, entre comillas, y que intenta vengarnos del padre, pero bueno, pasamos y les oyen. Más que nada por respeto a nuestra madre. Jodie, estamos aquí. Siempre estaremos contigo. Bueno, ya nos toca la peor misión del juego. Para los que no sepan qué mision es esta, la de los navajos, yo la primera vez que jugué dije ¿qué coño es esto? Más que nada porque una vez que jugaste toda la misión, que encima es larga de cojones, nos va a llevar a este episodio y el siguiente y no sé si más, no lo sé. Es que veréis como que es secundaria esta misión, es como ¿qué hacemos para que alargara un poco el juego? Metamos esto. Porque la verdad es que no tiene ningún sentido y está como para relleno porque realmente encima a toda la gente que conozco esta misión siempre ha dado asco. A mí al menos no me gusta. Ya estoy reventada, muerta de sed y no tengo ni puta idea de dónde estamos así que haz el favor de no agobiarme, ¿quieres? ¿Sabéis lo que pasó con Jodie? Que después de fugarse y todo el tema, pues nada, se había ido y está como viajando por el mundo. Porque no tengo tantas cosas que hacer. Y pues aquí estamos. La vida va a ser autosop, pero bueno, tampoco hubiera pasado nada. Creo que tengo que llegar hasta esa piedra, o sea que aún queda caminada. todo saldrá bien. Estamos perdidos, me moriré de sed y mi vida es una mierda, pero todo saldrá bien. Déjame en paz, Aiden. ¿Qué? Tranquilo, Aiden. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. No te pongas nervioso. Hola. Perdonen que les moleste. Solo estoy buscando un sitio Donde pasar la noche Y esperaba Que No puedes quedarte Lo siento No, no, solo Solo necesito un sitio Donde dormir Aunque sea solo un par de horas Y luego me iré He dicho que no puedes quedarte Vete ahora mismo Muy bien Puedes dormir Pasa Claro, de realidad estarían diciendo Que nada, que estaría ahí Muriéndome de ser y tal ¿Cómo te llamas? Yo de Yo Paul Estos son Corey y Jay Mi madre Simasani No te extrañe que no responda Hace años que no habla Íbamos a cenar ¿Quieres acompañarnos? Sí Sí, gracias ¡Gracias! Está hasta ahí como cogiendo todo Así no se come un burrito ¡Cómetelo bien! Es estacionado de noche No vemos muchos autosopistas ¿Y a dónde vas? Solo Sigo adelante Día a día Creo que si sigo así Tarde o temprano Sabré hacia dónde voy Ya veo Vosotros sois Navajos, ¿no? Somos Diné El pueblo en Navajo Así nos llamamos Este es el Primer rancho que veo en kilómetros Antes éramos más Pero muchos se fueron Aquí la vida es dura ¿Criáis caballos aquí? Sí Mesteños También tenemos algunas churras Churras Ovejas Vendemos lana Y leche No es mucho, pero Nos da para vivir Es tarde Jade Te enseñará tu cuarto Adiós Ya está Pero si no me dejas Comer ¿Qué coño? ¿Me dejas? ¿Me dejas? ¿Me dejas? No salgas de aquí Oigas lo que oigas Oiga lo que... ¿Qué significa? ¿Valoras tu vida? Cierra con llave y no salgas hasta el amanecer A mí es que yo... La primera vez que jugué esto me estaba partido el culo Porque me recordaban a los lobos estos de crembúsculo Encima es que se parecen un huevo Hasta el abuelo Yo me estaba partido el culo En plan lo de oiga lo que oiga Digo, estos se van a transformar o algo Es que no entendía nada No sé Este sitio es muy raro Tranquilo Mañana estaremos muy lejos de aquí Buenas noches No salgas de aquí Oigas lo que oigas Oigas lo que oigas ¿Ceniza? ¿Ceniza? ¿De qué están tan asustados? A ver, si intentamos salir Veo que está cerrada la puerta Así que tampoco No, pues me ha pasado muy bien Creo que hay que comprobar y todo Coincido Creo que hay que separarme Hoy asunto, vamos a la cama No te despedes Lo que estoy extendiendo No te despedes Parents No te despedes Lo que estáis A $% de peor A $% de peor Vetiendo No te pases Tiplife No sé cómo puede dormir así, pero bueno. Pues bueno, hemos pasado la primera noche en el rancho de los trabajos. Y ya parece que lo vamos a dejar aquí porque ya vamos a ir de ahora y si no se alarga. A ver si en el siguiente episodio terminamos ya esta aventura. Que la verdad es que no me gusta nada. Ya dije que es como una misión especial secundaria o algo así, pero bueno. Hay que hacerla. Pues nada chicos, espero que os haya gustado. Comentad qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente episodio de Beyond Two Souls. Hasta la próxima, chao. ¡Gracias!